Una visa de tránsito por Canadá podría frustrar las vacaciones familiares de Yuri Cortés, conocido como el fotógrafo del Mundial, tras una invitación para conocer el país de Croacia. ¿Quién es Yuri? El fotoperiodista salvadoreño, jefe de fotografía en la oficina de la agencia de noticias Agencia France Presse, AEPP, en México, cuyas fotografías del Mundial de Rusia, cuando quedó debajo de una montaña de futbolistas croatas que festejaban el gol contra Inglaterra, le dieron la vuelta al mundo. Después del incidente, el pasado 19 de julio, Yuri fue invitado por la Oficina Nacional de Turismo de Croacia a pasar una semana de vacaciones. Yuri Cortés capturó la gloria del equipo croata en el Mundial de Rusia, foto, AEPP, podrá ir a Croacia. En entrevista para Cultura Colectiva News, Cortés detalló que ayer inició los trámites del visado en la Embajada de Canadá en México, pero el papeleo no es ágil ante la fecha establecida. Nunca voy a salir del aeropuerto de Toronto, pero es una visa tránsito y es trámite necesario. No toda mi familia está en México, mi hija y esposa están en El Salvador, mi familia tendría que viajar y eso lleva más el tiempo. Es un proceso burocrático normal, pero son 15 días hábiles, y eso es un mes básicamente. Más de un mes de viralizarse el festejo, Cortés intenta acelerar su trámite de visa para pasar por Toronto y llegar a Zagreb, Croacia. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda La fecha establecida es el próximo 30 de agosto. Sin embargo, las autoridades croatas programaron su viaje de San Salvador con una escala técnica en Toronto para después arribar a la capital de Zagreb. Ayer les escribí, a las autoridades de Croacia, sobre la situación para ver la posibilidad de cambiar la ruta, pero los tiempos están muy justos. Es un proceso burocrático normal, pero me piden una anticipación de 22 días a casi un mes para obtener la visa en Canadá, ese paso por Toronto me está haciendo tambalear las cosas. Cortés es un reconocido fotoperiodista de AFP que nació en la capital de El Salvador. Gran parte de su familia vive en San Salvador, aunque tienen los boletos del viaje y pasaportes en regla. La visa canadiense y premura del vuelo podría frustrar las vacaciones. En El Salvador no hay embajada de Canadá, entonces mi familia tendrían que viajar a Guatemala o bien a México. Todo lo demás lo tenemos en regla, dijo. Entonces. En caso de poder cambiar la ruta o obtener la visa canadiense, su visita a Croacia ha generado una gran expectativa. Cuando me llegó la carta de la oficina de turismo, me invitaron a conocer prácticamente todo. Desde la cultura, gente y bellezas naturales. La visita ha generado gran expectativa. Me han llamado de muchos medios locales vía Skype. Además, hay una reunión con la Federación de Fútbol de Croacia. Cortés ha tomado fotografías de cuatro Copas del Mundo. Sin embargo, no esperó robar cámara el pasado 11 de julio cuando quedó atrapado bajo una montaña de jugadores croatas que celebraban el gol de la victoria por 2-1 ante Inglaterra. Aunque perdieron la final ante Francia, actualmente es jefe de fotografía en la oficina de AFP en México. Espera pronto capturar la belleza natural de Croacia a través de su lente. Foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda. Estaban muy felices y ni siquiera se percataron que estaba ahí abajo atrapado, dijo Cortés, cuyas imágenes recorrieron el mundo a través de la agencia AFP. Una vez que se dieron cuenta que el fotógrafo estaba abajo me preguntaron cómo estaba. Uno de ellos recogió los lentes y otro me dio un beso, el defensa domago y vida. Lo interesante llegó después del festejo, cientos de periodistas en el mundo lograron conseguir su número telefónico para intentar entrevistarlo. Aunque tenía que regresar a México, el móvil no dejó de sonar durante todo el trayecto. A más de un mes, la rutina me cambió en muchos aspectos. Del 99% de las llamadas no sabía de quién eran los números. Se han entrevistado por Facebook, por correo, por Skype, y no ha parado. Por el momento, Cortés ha intentado poco a poco agilizar sus trámites y poder festejar en Croacia junto a los jugadores que ganaron el segundo lugar en la final de la justa mundialista en Rusia. Podría interesarte. Allá es la France. Francia, campeona del mundo en Rusia. Las imágenes del fotógrafo arrollado durante el festejo de Croacia vamos, Croacia, Yuri Cortés. El fotógrafo arrollado en el mundial Gustavo Pineda periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!